Hola a todos, yo soy Valentina y bienvenida una vez más a mi canal. Como ya vieron en el título, hoy haremos un review de la marca ANLINE. Esta marca se especializa en productos dedicados como al cuidado del cuerpo y al cuidado del skin, que es un cuidado facial. Yo hoy les voy a mostrar tres productos, uno para maquillaje, otro para el cuidado de la cara y otro para depilación. Pero ellos tienen un montón de otros productos en su página web. Quiero contarles que ya he estado probando los productos con anterioridad para poder mostrarles resultados y una opinión real como de cómo funcionan. Primero les voy a mostrar como un tipo de unboxing de los productos, de cada uno con su caja, con las cosas que traen. Y luego me voy a desmantillar y voy a mostrarles cómo funciona cada cosa. Antes de comenzar este video, como siempre, los dejo invitadísimos a que se suscriban a mi canal y a que me sigan en mi Instagram. Bueno, dicho todo eso, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es esta depiladora de luz pulsada intensa. Este es el empaque así venido con una bienvenida a la marca y con el manual. Dentro, en esa cajita, trae una bolsita que es como para guardar la máquina luego de desempacarla. Lentes de protección al momento de usar la máquina. Un rastrillo y el cargador. Y esta es la máquina como tal. Tiene un modelo muy sencillo, es muy bonito como Golden. Tiene solo dos botones. Y las salidas del aire y el audio. Este es un cabezal desprendible para poder trabajar zonas más grandes y zonas más pequeñas. Ese es el cargador. Lo que sí, no traía el adaptador para acá en Chile, por ejemplo, usarlo. Pero yo tenía uno, así que le puse ese. Este es el botón de encendido. Y la parte grande del centro es una pantalla. Aquí se ve muy poco por la luz. Al apagar, se tiene una cuenta regresiva de 10 segundos. Aquí está en cámara rápida, en donde se ocupan para ventilar y apagar la máquina bien. Recuerden que como les había mencionado, tiene dos cabezales. Y este es para las zonas pequeñas como del rostro. Entonces como ahora voy a ocuparlo en el brazo, voy a quitar este. Es súper fácil. Tiene como imán. Entonces se pega. Solo. Así que lo voy a quitar y voy a ocupar en más grande. Es realmente muy sencilla de usar. Solo tienes que poner en contacto la piel con la máquina y dar clic al botón si es que lo quieres hacer manual. Ahí ya lo estoy haciendo manual en todo. Y para cambiarlo, solo mantienes presionado el botón grande del centro y cambia como a contacto con la piel. Cada vez que toque la piel, va a encenderse sin necesidad de que pulses el botón. Aquí puse un video solo para que pudieran ver la pantalla más oscura, para que vean todas las funciones que tiene. Ahí en el centro se cambia el modo y con el botón de encendido los niveles. Mi rastro por completo era de este nivel como de pelos. Esto no me los quité porque ya empiezan a ser parte de la patilla. Entonces como que no me quise meter por ahí. Pero en todo este sector eran similares a este lugar, ¿sí? Entonces con este tiempo que la he usado, se han demorado muchísimo en crecer los nuevos pelitos. De hecho, no los siento. Antes yo me pasaba el rastrillo para sacarla. Ojo, no es el mismo rastrillo que usan los hombres para afeitarse. Es otro lo que voy a hacer con la imagen aquí porque no tengo una mano. Entonces yo me lo pasaba y al día siguiente ya tenía rastros de nuevo del pelito. Entonces he notado que ahora ha disminuido mucho, mucho el crecimiento. Se me ha olvidado antes de empezar lo de la depilación. Siempre se recomienda usar primero una zona del cuerpo para probar. Si es que tu piel tiene alguna relación extraña frente a esto. Porque si no te has hecho láser nunca, tienes que investigar primero si es que te puede hacer daño o no. Yo ya me había hecho láser antes en mi vida pero en una estética. Entonces sé que no me hace daño. Pero igualmente me hice la prueba primero en una parte de la pierna cuando me llegó el producto. Así que sean cuidadosas y responsables. Ahora pasamos a la rastrilladora de pestañas eléctrica. Este es el empaque. Trae una cajita con la rastrilladora y un cepillo para poder limpiarla. Y el cargador USB. Un manual y una bienvenida al igual que en la otra cajita. El formato es realmente muy simple. Parece casi un rímel. Se abre y tiene un solo botón con el que se controlan los dos tipos de intensidades y el encendido y el apagado. En la parte de arriba así es el cepillo. Tiene como unas ranuras de entrada para aplicar el calor. Y el cable USB. Al conectarse se enciende primero la batería. Y luego con los botones se seleccionan los dos rangos de temperatura que tiene. Bueno, vamos a pasar al de las pestañas, al encrespador. Pero no lo voy a usar en mí porque tengo hecho el lifting de pestañas. Entonces ya están como levantadas. Así que vamos a pedirle ayuda a mi pueblo para que venga de modelo. Primero quise probarlo aplicándole sin máscara de pestañas. Aunque la recomendación del fabricante es usar máscara de pestañas antes. Pero solo quería ver en verdad si hacía algún cambio sin la máscara. Lo intentamos varias veces. Y la verdad solo las levantó un poquito. Luego seguimos las indicaciones del fabricante. Y usamos la máscara de pestañas. Ahora sí se notó un cambio más rápido de las pestañas. Y sí se levantaron más que la vez anterior. Y ya está. Es una recomendación dejarlo en la base un tiempo como lo hice ahí. Y luego deslizarlo hacia arriba. Finalmente este fue el resultado. Sí las levanta y creo que las deja un poco más natural que el encrespador. Porque no se marca como en dónde se empezaron a levantar las pestañas. Como pudieron ver, costó un poco que se notara más una diferencia como bien notoria entre una pestaña y otra. Entre las pestañas que no le hicimos nada y las que sí. Y como decía, la recomendación efectivamente funciona mucho mejor cuando tienes rímel de base. Igual creo que es importante decir que me costó mucho ponerle rímel a él. Quizás si lo hubiera hecho en mí, hubiera podido llegar a todos los lugares. Era un poco difícil como manejar un ojo que no era mío. Así que eso, pasemos al siguiente. Y finalmente pasamos a la masajeadora facial. Este es el formato. Es muy simple, es como un mango con la parte de arriba del cabezal funcional. Tiene tres botones, cinco modos para utilizarse y tres niveles entre esos modos. También tiene luz LED en el color rojo y azul. Al igual que las anteriores, venía con su cargador y con una plataforma que funciona como zona de descanso. Ok, este es yo sin maquillaje, estoy en el baño. Para mostrarles cómo funciona la masajeadora facial. Al igual que con los otros productos, en este también tienen que primero probar en alguna parte de su piel que no sea su rostro para asegurarse de que no van a tener ninguna reacción. Y para eso simplemente toman la maquinita, la encienden en cualquiera de los modos y con alguna loción se lo prueban en el brazo. Yo por ejemplo me lo probé en el brazo. Y dejan pasar 24 horas porque tienen que asegurarse que realmente no les vaya a hacer daño. Y después de eso ya pueden usarla. Ok, cosas que tiene la máquina son las luz LED que les mostré anteriormente en rojo y en azul. Diferentes tipos de vibraciones y también temperatura. Se puede regular entre 38, 40 y 42 grados como temperatura máxima y como temperatura mínima entre 6, 8 y 12. Esta máquina tiene 5 modos de utilizarse y les voy a contar un poco de qué se trata cada uno. Lo primero que hay que saber es que para utilizarla pueden poner su propio algodón como de limpieza. Encima taparlo y agregar el producto encima como agua micelar o recomiendan bastante gel también o serums. El primer modo que existe es el de limpieza básica que se trabaja con temperaturas calientes. Con un algodón desmaquillante y tiene un proceso de 5 minutos de duración. La máquina regula solo la duración de cada proceso. Entonces tú solo la usas y se apaga sola al momento de completarse el tiempo. Luego está el tratamiento cool que es como dice el nombre frío. Se recomienda usar suero para esta parte que es como para sellar un poco después de una exfoliación o algo así. Y esta se usa solo 2 minutos al día a temperatura baja. O sea, entre 6, 8 y 12. Luego se va al tratamiento de lifting. Y para eso tiene el lifting básico. Lo que son vibraciones. Es un tratamiento de vibraciones que te ayuda a que la piel básicamente se ponga más firme, más tersa. Ese es el objetivo principal. Ese dura 5 minutos y también se recomienda usarlo con suero o algún tipo de loción como lechosa. Luego ese mismo tratamiento de vibraciones se divide en caliente y frío. Con la luz que tú escojas, azul o roja. Esa luz se puede agregar a cualquiera de los modos. Ahora yo como ya estoy desmaquillada, me falta como limpiarme la cara con el gel. Entonces para eso voy a mostrarles con el básico de limpieza. Voy a sacarle este borde que tiene. Este borde transparente que ven aquí. Y en su lugar se pone el algodón de limpieza o una toallita húmeda. Lo que ustedes ocupen para desmaquillarse. Y se vuelve a poner la tapa encima. Entonces queda listo para empezar a usarlo. Entonces queda así. Ahora yo voy a poner de este gel que es el que yo uso de limpieza encima. Así un poco. Lo voy a mezclar con un poco de agua micelar para que esté un poco más húmedo. Y me voy a humedecer la cara. Ok, yo ahora tengo la cara más mojada. Así que voy a encenderlo. Y voy a ocupar el primer modo de limpieza en caliente. Lo voy a subir a nivel 3. Tiene 3 niveles. Voy a sacar para que escuchen como suena. ¿Ven? Apenas lo sueltas deja de sonar. Voy a de nuevo. Y así voy por toda la cara. En el manual te sugiere movimientos. Como hacia arriba para estirar el rostro. Así que estoy haciéndolo de esa manera. A pesar de que tiene el algodón puesto encima. Se siente perfectamente el calor. Pueden ver que tengo un poco más roja esta zona. Por el calor de la máquina. Y finalmente se apagó sola como les había dicho. Voy a quitar el algodón. Retiran el algodón. Con un poco de confort limpian la máquina. Y listo. Ahora les voy a mostrar un poco el de la luz LED. Que sería el último porque no me puedo poner todos los modos encima. Porque ya recién me hice uno. Entonces. Aquí voy a apretar donde dice luz LED. Le voy a bajar un poco al aro de luz. Para que puedan ver mejor la luz LED. Voy a cerrar los ojos. Y voy a poner la roja que es la primera que aparece. Y con los ojos cerrados voy pasándola por encima. La luz roja ayuda a disminuir mucho las manchas. Y también los surcos generados por las arrugas. Luego también tiene la luz azul. La luz azul en cambio es bactericida. Y mitiga mucho el acné. Destruyendo las bacterias que lo están causando. Y se apaga. Y finalizando todo esto. Lo dejo en el lugar de espera para el próximo uso. No lo guardo en el baño. Ahora lo estoy usando en el baño para mostrarles. Pero lo guardo en otra parte porque la humedad no le hace bien. Esa sería la masajeadora facial. A mí me ha servido mucho. Me ha ayudado a limpiar mi rostro más a profundidad. Y también la he sentido de a poco mucho menos suelta. También yo soy una persona con muchas marquitas en la piel. Como estas. Bueno, también tengo hartos lunares. Pero marcas como de granitos pasados que demoran mucho en irse. Y la luz LED siento que también ha disminuido muchísimo eso. Bueno, finalmente ese fue el review de los productos. Espero que les haya servido. Si tienen alguna otra duda pueden dejármela en los comentarios. Y yo voy a intentar responder todo. De todas maneras les dejo el link de la página oficial de Adnan. También les voy a dejar el link donde yo compré los productos. Que es por Mercado Libre. Porque yo soy chilena. Entonces compré los productos desde ahí. También están en Mercado Libre en México. También les voy a dejar ese link. Por las cosas que yo pude probar en todo este tiempo. Y los cambios que vi. Yo sí voy a seguir utilizando los tres productos. Quizás menos el encrapador de pestañas. Porque como les dije. Tengo las pestañas como hechas. Entonces me dura mucho tiempo. Pero los demás productos. Yo sí los voy a seguir ocupando. He tenido muy buenos resultados. Con la masajadora facial. Y igualmente con la depiladora. Una vez más como siempre. Los dejo invitadísimos a que se suscriban a mi canal. Y a que me sigan en mi Instagram. Nos vemos en un próximo video. Chao.